El artista Jairo Varela, su gestor. Jairo Varela Martínez nació un 9 de diciembre en Quibdó, departamento del Chocó, Colombia. Hijo del comerciante antioqueño Pedro Antonio Varela Restrepo y la escritora y poetisa chocoana Teresa de Jesús Martínez Arce. De ella heredó el gran amor por las letras, arte que más tarde le daría identidad a su nombre, como uno de los grandes compositores en su género. Jairo Varela Martínez Quien influyó notoriamente en su formación y además le dejó vastos conocimientos en mecánica, evanistería y guitarra. Instrumento que más tarde le regalaría a su madre para que diera rienda suelta a su inagotable talento musical. El tiempo pasó y Jairo se hizo un adolescente lleno de sueños y pasiones, difíciles de hacer realidad en su pueblo natal. Por tal motivo, con un nombre consolidado en su región, partió con su familia hacia Bogotá en busca de nuevos horizontes. En aquella ciudad, y luego de mucho insistir ante directores, productores y músicos, recibió la oportunidad de entrar a estudios de grabación. Para entonces, reunió varios jóvenes talentosos que al igual estaban ansiosos de enseñar su potencial y conformó Nietzsche. Dos años más tarde, siendo 1982, Jairo Varela llegó con su agrupación a Codiscos. Allí surgió la gran institución llamada Nietzsche. Luego de grabar la producción Querer es Poder, llegó una extenuante agenda de compromisos que consolidaron la imagen del grupo en el exterior. Con un sueño cumplido, el artista se radicó en la ciudad de Cali, donde dispuso su centro de trabajo. Esta osadía de crecer ante el mundo le significó a Jairo Varela y la agrupación en general, entre una interminable lista de logros, los siguientes. En 1986, por primera vez, una orquesta colombiana llegó al majestuoso escenario del Madison Square Garden. Allí el grupo Nietzsche debutó, ante miles de seguidores de este ritmo, en el Festival Mundial de la Salsa. En marzo de 1989, el grupo Nietzsche se presentó por primera vez en Perú, y en dicho país logró reunir, en el Campo del Marte, un millón de personas. En septiembre de 1989, el grupo Nietzsche llegó por primera vez a Europa, para realizar una gira por el viejo continente, visitando París, Londres, Zúrich, Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. En agosto de 1990, visitaron México. En aquel país, debían cumplir cuatro presentaciones, pero a raíz del éxito obtenido, se extendieron a 16 llenos completos. En más de 40 oportunidades, el grupo Nietzsche ha visitado los Estados Unidos. En tierra americana, gozan de tener miles de seguidores. De igual manera, su fama se ha paseado por el lejano oriente y Canadá. Como agrupación local, en Colombia han sido merecedores de cientos de homenajes, y han ganado también grandes reconocimientos en eventos tan importantes como el Reinado Nacional de la Belleza, Carnaval de Barranquilla, Feria de Cali, Feria de Manizales, Fiestas del Mar, entre otros. De igual manera, su fama se ha quedado por el lejano oriente y las Islas Canarias. En 1980, en la ciudad de Bogotá, Jairo Varela unió su singular talento al de un puñado de músicos oriundos de la región del Chocó, para hacer realidad el sueño llamado Nietzsche. Los primeros integrantes de la agrupación fueron Nicolás Cristancho, piano, Francisco García, bajo, Tarry Garcés, saxo y flauta, Alexis Lozano, trombón y arreglos, Luis Pacheco, congas, Jorge Bazán y Héctor Vivero, vocalistas. El debut discográfico del grupo Nietzsche se produjo en el mismo año con la producción Al Pacito, que los dio a conocer inicialmente en Bogotá y la costa atlántica. En 1982, el grupo Nietzsche entró a formar parte de la prestigiosa nómina Codiscos. Fue entonces cuando lanzaron al mercado Quereres Poder, referencia que incluyó Buenaventura y Canel, tema que les valió el reconocimiento del público y la consolidación en el mercado nacional e internacional. Así, el grupo Nietzsche tuvo la oportunidad de llegar al mercado americano. Meses más tarde, Prepárate fue el título que presentó Si te has quedado sola, Primero y qué y Gitana. Temas que fueron definitivos para desatar la Nietzsche manía que marcó generaciones. En 1983, el grupo Nietzsche ocupó nuevamente primeros lugares radiales, con la producción directo desde New York. En dicha ocasión fueron éxito Mi Negra y la Calentura, Lamento Guajiro, El Atrateño y la nueva versión de Al Pacito. Al llegar 1984, el producto preferido del mercado de la música se llamó No Hay Quinto Malo. En Colombia fue un verdadero impacto calipachanguero, canción que rápidamente se extendió a varios países de Latinoamérica. 1985, le dio paso a la producción Triunfo. Sinónimo del título, fueron sus ventas y su repertorio, en el cual se destacó la intervención de Jairo Varela como intérprete de Ana Milé, tema que enseñó otra faceta del talentoso compositor. A este hit se le sumaron otros de gran importancia como Las Flores También Se Mueren, Listo Medellín e Interés Cuanto Valés. En 1986, el grupo Nietzsche presentó Me Huele a Matrimonio. De este trabajo musical se destacaron Un Caso Social, Para Mi Negra Un Son y Ese Día. El mismo año, la agrupación realizó su primera presentación en el Madison Square Garden, en el marco del Festival Mundial de la Salsa. En 1987, Codiscos publicó una excelente recopilación de éxitos llamada Historia Musical del Grupo Nietzsche. En 1988, Grupo Nietzsche con Cuerdas fue muy bien recibida por el público seguidor de la agrupación. Para Mi Negra Un Son, Perder para Amar y Pa' Que Esa Negra Caiga fueron los temas más destacados. En 1989, el grupo Nietzsche continuaba cosechando triunfos alrededor del mundo, gracias a producciones tan exitosas como Tapando el Hueco. Los más sonados en esta oportunidad fueron Nuestro Sueño, Cómo Podré Disimular, Tapando el Hueco, Mi Valle del Cauca, entre otros. Si tu recuerdo me hace daño Siguiendo con una enorme proyección internacional, Nietzsche grabó en 1990, Sutil y Contundente. El liderazgo de la agrupación fue confirmado con Mi Hijo y Yo, Miserable y Te Enseñaré a Olvidar. Cielo de Tambores fue otra excelente muestra de grandeza del Grupo Nietzsche, grabada en 1991. Los más apetecidos en esa ocasión fueron Una Aventura, Busca por Dentro, Cali y Ají. Se pareció tanto a ti, Sin Sentimiento y Cielo de Tambores. En 1992 se lanzó la producción llegando al 100%. Los hits del momento fueron Droga, Mi Pueblo Natal, No Tuve a Quién Decirle Amor y Otras Más. A lo lejos se ve mi pueblo natal, No veo la santa hora de estar allí. Un alto en el camino fue otro contundente triunfo del Grupo Nietzsche. Su grabación se dio en 1993. La gallinita de los huevos de oro duele más y las tres son caribe, confirmaron su permanencia en el medio. La gallinita de los huevos de oro, la gallinita de los huevos de oro, se le echa maíz pero no se come. Para 1994, Huellas del Pasado corroboró la grandeza de la agrupación con Gotas de Lluvia. Lo bonito y lo feo, y es mejor no despertar. Esta historia, que enmarca una trayectoria llena de éxitos, talento y creatividad, culmina con Etnia. Producción discográfica que llevó al punto más alto a Nietzsche. Agrupación que por años, ha llevado la bandera de Colombia por el mundo, donde han enseñado que nuestro folclor no tiene límites. Hay mosquera blanco, hay mosquera negoro, hay garcía blanco, hay garcía negoro. Premios y distinciones Disco de oro en Colombia por Tapando el Hueco Sutil y contundente Cielo de tambores Y llegando al 100% Disco de platino en Colombia por Cielo de tambores Disco de oro en New York por Cielo de tambores Cielo de tambores Y llegando al 100% Cielo, cielo que mi raza llena de colores Y sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No hagas, no hagas, que hagas miseria Premio Mejor Orquesta de Salsa Revista Furia Musical, México Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Algunas de las voces que han hecho historia en el grupo Nietzsche son Álvaro del Castillo Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito Alfonso Santana Se acabó el dinero Tito Gómez Javier Vázquez Charlie Cardona Willy García Carlos Guerrero Y el propio Jairo Varela Todos en su respectivo paso por la agrupación Fueron acompañados por músicos de gran trayectoria e importancia Y el gran trayectoria y la tierra del jibarito ¡Vamos! Gracias por ver el video.